Y hablamos de la decisión del juez Llarena con el secretario general de Vox, Javier Ortega. Señor Ortega, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Le parece acertada la decisión del juez del Supremo de negar la libertad a Jordi Sánchez para poder acudir al Parlamento de Cataluña el próximo lunes? Sí, por supuesto nos parece totalmente acertada. Además es una decisión que va en línea con las que ya ha tomado el magistrado, instructor Llarena, de acuerdo también con la sala de recursos, la sala de lo penal de recursos y de acuerdo con la línea que se ha mantenido tanto por esta acusación popular de Vox como por el Ministerio Público desde el momento en que se acordó la medida cautelar de prisión provisional. El magistrado basa su decisión en el riesgo de reiteración delictiva. ¿Ve capaz a Jordi Sánchez de volver a cometer estos mismos delitos? Sin lugar a dudas. Jordi Sánchez, aparte de tener una gran influencia sobre una parte de lo que ha sido el golpe de Estado en la calle, es decir, la presión de la ANC, su pretensión de ser investido como presidente de la Generalidad le daría una fuerza y un poder realmente inaceptables para quien está siendo investigado por delitos tan graves, por delitos que afectan nada menos que a la unidad de España, delitos de rebelión, de sedición, de malversación. Por tanto, evidentemente que habría reiteración delictiva y es por eso que tienen tanto interés en que pueda llegar a participar, por lo menos en la sesión de investidura. Señor Ortega, ¿qué cree que va a suceder el próximo lunes en Cataluña al final? Bueno, es difícil saberlo, pero evidentemente hay muchas probabilidades de que aplacen la sesión hasta no tener un candidato que puedan garantizarse ellos que va a salir elegido. Bueno, es verdad que puede haber sorpresas, no descartaríamos tampoco el que intentasen presentarnos algún otro candidato al ver que no les ha salido la jugada de poner al frente a Jordi Sánchez. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Gracias.